Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue ayer por la tarde que se dio a conocer este fallo en el que el Tribunal Contencioso ordena suspender la obligatoriedad de la vacunación pediátrica contra la COVID-19. Esto hasta que no haya una sentencia. Pero, ¿qué opinan los padres de familia y también las autoridades de salud? Lo vemos. Colocar estas dosis será optativo. ¿Serán los padres de familia los que decidan si colocan o no la vacuna? Bueno, a mí me parece, en lo personal, que sí se deben vacunar. Es una medida de protección para los niños y también para los adultos, ¿por qué no? Pero, al fin y al cabo, cada uno escoge o elige lo que quiere para sus hijos. Considero que es por el bienestar de ellos y cada padre es responsable en velar por la salud de los hijos. Entonces, el que no sea voluntario no quiere decir que los que quieran ponérselo a sus hijos no puedan hacerlo. Entonces, el que queda cada quien, cómo quiera cuidar a sus hijos y cómo quiera prevenir las cosas. En lo personal, sí se la pondría. Se supone que el área de salud es profesional en lo que hace y si ellos consideran necesario, pues perfecto. Y si no, también. ¿Debería ser obligatoria para que todos los niños se coloquen esta vacuna? Yo pensaría que sí, por seguridad de ellos, por seguridad de nosotros. Esta decisión la toma el Tribunal Contencioso, después de un recurso interpuesto por varias personas. ¿Qué implicaciones puede traer esta medida? Nosotros sabemos, por medio de arduos estudios médicos, que la protección por medio de la vacunación disminuye importantemente la mortalidad, especialmente en niños. El hecho de quitar la obligatoriedad de una de las vacunas que estaría protegiendo, incluso como médicos, nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial de la enfermedad, deja a un grupo de la población realmente desprotegido. Muchos estudios que demuestran que los efectos secundarios versus los efectos reales de la enfermedad, los secundarios son mínimos versus lo que produce la enfermedad, que son efectos colaterales. Ante el aumento de virus respiratorios en los últimos días, ¿qué opina el Hospital Nacional de Niños? Tenemos que conocer el documento, el fondo, para podernos referir a él. No lo conocemos, lo vamos a analizar también y posteriormente a ello pues daremos nuestra opinión. Esta medida de no obligatoriedad en los menores entre 5 y 12 años se aplicará hasta que no haya una sentencia definida. Importante aclarar para que todos los padres de familia lo tomen en cuenta, igual pueden asistir a las áreas de salud a colocar la vacuna pediátrica contra la COVID-19 a los menores. Sin embargo, lo que dice este fallo es que ya no es obligatorio. Esto va a quedar en cada padre de familia que quiera llevar al menor a colocar esta dosis. Desde San José, un reporte de Jamie Morera para NS11. Muchísimas gracias.